Y ya nos amaneció, lo vimos muy bien, son las 9 y media, estamos esperando que llegue nuestro invitado de Daycare de hoy y ya llegó esta, Mumble. Muy bien Mumble, ¿cómo estás? Vamos a empezar por él. ¿Qué pasó Mumble? Acaba de llegar el enano, ahí está explorando, lo vemos muy bien, ya ganó peso, andaba medio flacuchón. Y bueno, todo muy bien, ahí explorando, ahí viendo que se encuentra y demás, sus heridas muy bien, ya no le han salido sus cosas que le sanen en la piel. Y bueno, luego seguimos con Pamela, ¿qué pasó Pam? Ahí anda Pamela, que se supone que se va hoy, ¿verdad Pam? ¿Cómo te la pasaste con nosotros Pam? Bueno, pues ahí va Pamela ya directo a la entrada, porque ya se quiere meter. Ya llevamos aquí mucho rato afuera, ¿verdad? Salimos como una hora. Y bueno, luego que andamos por acá. Eso, cenizo. Cenizo es muy platicador. Me ciego. Eso. Bueno, ya anda jugando con Ozzy y su amigo Ozzy. A ver, espérense. A ver Ozzy. Me ciego, cállate por favor. Aquí está Ozzy. Ahí bruteando con su amigo cenizo. Espérense, me tiran, me tiran locos. Bueno, pues aquí andan estos locos. Luego acá tenemos al Chato. ¿Qué pasó chatito? A ver, enséñanos tu bola. Muy bien, el Chato ahí ya también ya se quiere meter. Y por acá entra cuadro doña Michu. ¿Qué pasó Michucita? Ahí sí. Ahí sí. Ahí la Michu, la Michu. Muy integrada Michu. Bueno. Luego el gritón. A ver, ¿quién es el gritón? Messie François. Ahí está. Y luego el otro me muerde la cámara. Y bueno. ¿Quién más anda por acá? Ya salió Momol. Por acá ya salió Michu. Aquí está Ozzy. Cenizo. Pamela. El Chato. Messie François. Y el último, el más tranquilito de todos. Bingo. ¿Qué pasó chatito? Eso, bingo lingo. Bueno, ya nos vamos a ir para adentro. Está nublado. Este no se calla. Bueno. En fin. ¿Cómo dice? Dice para adentro. Échale. ¡Vámonos! Échale. Vete, Momol. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Messie.